No nos vamos a ir de aquí porque es el lugar que tenemos para trabajar, así que bueno, no sé. ¿Cuál es la situación ya desde hace un tiempo, no es cierto? Vemos que hay algunos carteles donde dice Mano Dura de comiso y represión, que eso sería de parte de María Eugenia Martini. ¿Cómo lo vienen viviendo? Sí, nosotros, mirad, tengo que hacer un poquito de historia, cortita, ¿viste? Para que la gente pueda entender de qué se trata. Nosotros venimos trabajando, particularmente yo vengo trabajando en la calle Mitre, hace más de 30 años, es una actividad que tiene muchos años, mucha trayectoria y a través del tiempo de los gobiernos, lo venimos, que nos saca, que nos pone, que nos saca. Y bueno, este gobierno actual sacó un reglamento de la ordenanza que nos quiere sacar, que nos ofrece espacios que para nosotros no son viables. Nosotros presentamos un proyecto de este espacio de Banco Nación y Aerolínea y también nos dijeron que era inviable. Así que bueno, estamos en esa, en ese, se trabó, digamos, la supuesta negociación, que no ha habido negociación, se trabó esto, que nosotros de acá no nos vamos a ir porque es el espacio que tenemos para trabajar. Por lo pronto se han acercado los inspectores a pedirles que armen en las transversales, que serían Villegas, Coaglia... Sí, nosotros le manifestamos a los inspectores que, como tiempo atrás, que nos pidieron que nos pusiéramos las transversales, no íbamos a aceptar porque las transversales no se trabaja, se trabaja acá, en este espacio, en la calle Mitre. La gente no se acerca, o se acerca algunos a las transversales nada más y somos conscientes de que se viene una baja importante después de la Semana Santa que es como una bisagra entre las dos temporadas y necesitamos estos días para trabajar acá porque tenemos familias como toda la gente, como le dijimos a los inspectores que ellos también tienen familia, como le dijimos a la policía que tienen familia y bueno, necesitamos trabajar acá. Así que lo que nos ofrece el Secretario de Gobierno, Natapoc, para nosotros es inviable. Fabián, ¿ustedes son sosténs de familia? Sí, yo y mi mujer trabajamos acá, vivimos solamente de lo que hacemos acá y este es un espacio que nos dio la Intendenta antes de las elecciones, nos otorgó este lugar, yo trabajaba acá, trabajaba en la otra cuadra, el equipo de ella y ella nos dijo que nos ordenemos, nos arreglamos un horario y unos lugares que fue lo que cumplimos y de golpe y porrazo, no sabemos por qué, porque no hubo comunicación, no hubo aviso, no hubo nada, esto cambió, radicalmente cambió. Justamente eso iba a preguntar, ¿por qué creen que ocurrió esto? Yo creo que porque la Cámara de Comercio, o no sé, en realidad la Cámara de Comercio, yo lo que creo es que ella se quiere ir de acá, quiere ser vicegobernadora y el apoyo de la gente pobre no le sirve, le sirve el apoyo de los ricos. Entonces los ricos es el que le banca la campaña y nosotros, la campaña, ella nos dijo que mientras ella esté en el gobierno, nosotros sí vamos a poder trabajar, dentro del marco que arreglamos, horario y días. Y bueno, y de golpe se diluyó todo eso, no sabemos por qué cambió la ordenanza sin avisarnos, por qué nos mandan los inspectores un jueves santo, vísperas de la Pascua, en fin, estamos y usan a los medios para informarnos de cosas que nosotros estamos totalmente ajenos, porque cuando vamos a pedir una reunión no nos quieren dar, cuando hacemos una reunión con ellos no nos dicen nada concreto, no hay nada, no hay algo que nos una y ellos están tratando de socavarnos de a poquito. Nos maltratan con los medios, vienen los inspectores, bueno, en fin, un montón de cosas. Los inspectores que se acercaron hace un momento, ¿les habían avisado que tenían la orden de desalojarlos en el caso de que se esté en la calle Mitra? No, de desalojarnos no, nos dijeron que nos... Es raro, porque si ellos nos dan un lugar y ellos mismos nos dicen que nos corramos el día que ya estábamos todos armados, podrían haber venido ayer, el día miércoles, hablar, o el miércoles o el martes, arreglar esto para que no haya este conflicto, pero evidentemente la intendenta lo único, cómo maneja las cosas es de conflicto, es tratar de, no sé, no sé cómo explicarlo para no ser guarango, pero en realidad nosotros somos pueblo, somos compatriota de ellas, somos la gente que la votó, la gente que la apoyó y está haciendo todo lo posible para dejarnos sin trabajo. Nos ofrecieron, la TAPOF me ofrece, a mí particularmente me dijo que me ofrecía la Feria de las Picadas cuando estaba cerrada. Me ofreció ir a la Feria de las Picadas y estaba cerrada la Feria de las Picadas. Entonces, no sabemos si es una cargada, toman el pelo, bueno, en fin, hay una cosa media rara acá. Pero ellos el diálogo lo cortaron, lo cortaron y ellos lo que nos manifiestan por algunos medios que podemos leer es que nos van a venir a sacar con represión, con represión, sin aviso, maltratando a las mujeres, a los niños, yo vengo con mi familia, acá hay mujeres que están angustiadas porque se quedan sin trabajo, se quedan sin el lugar, tienen miedo, vienen con miedo. Esto es antidemocrático, venía a trabajar con miedo, esto es miedo. Este mismo miedo lo pusieron los militares en la época de la dictadura. Están haciendo lo mismo, usando los mismos métodos que la época de la dictadura. Entonces, esto es, más allá de que es anticonstitucional, somos compatriotas, no somos ilegales, el trabajo no es ilegal, la gente que trabajamos no somos delincuentes, somos trabajadores, familia trabajadora, entonces, ella, sobre todo, no nos está respetando como persona y como compatriota, que eso es peor que si fuéramos ilegales o delincuentes.